Desde la comarca Lagunera, con otro accionar en esta Y Liga MX, sobremesa futbolera. El movimiento que va a hacer la jirafa en full. Balón de acompañamiento, tocando atrás, tiene tocando su balón, aparece la princesa Tana. Y veo nervioso a Venega, sabe que se le vino el mundo encima con ese 6 por 0, pero está dispuesto a quitárselo de encima, perro. Buena oportunidad, ahí la tiene, la tiene. ¡Oh, oh, oh! Y viene el tiro, gol de Tigres. Llega para meterlo. Faltando para aquí, vamos a ver el hombre que mueve la pelota y los controles. La perdió ahí. Viene el equipo de Tigres manejando bien su balón. Vamos a ver acá, trazo de acompañamiento. Ahí la tiene, la tiene, la tiene para firmar. Tiro, gol. ¡Enorme, enorme! Llega y la prende bonito para el segundo, Carioca. Muy bien, estos retos no gustan a nosotros. Cuando vamos ahí de esa manera, saltamos lo que es el Guerrero y llevámosle a lo que se puede. Tranquilo. Ahí estaba arrancando con buena oportunidad. Tiro, en el fondo, Yona. Yona otra vez, lanzándose y metiendo. Chaca, tocando para Quiñones, un triángulo de los tres, tres jugadores de Tigres importantísimos. Sin duda alguna, trazo al frente. Tiene Quiñones, hay movimiento en el área, dos esperan para el remate. Ahí la tiene Ener, la deja cortita, vamos a ver. Pero era fácil. Llega Ener, servicio, qué bien la defensa, qué bien cerró. Es el quinto grande, dice Ricardo Cruz. Gracias por participar. Ahí tocaba Gorri, balón para Ener. Este es buen jugador, el ecuatoriano, trazo al frente. La tiene, suya, ta, 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 ta. La pisa, tiro, gol. Voltando su pelota. Llegaba Salcedo. Viene Rivas, Furch, la jirafa en el cambio de juego. Viene el huevo, viene el huevo, viene el huevo, viene el huevo. El huevo, la tiene, la tiene, la tiene. Tiro, qué bárbaro, cómo trabajó en el fondo. Jürgen metiéndose ahí en la jugada. Y Diego Reyes trabajando atrás también. Aquí Rivas, vamos a ver si esta prospera. Buscaron a la jirafa, qué buen trabajo ahí. Y viene la salida, toque para al frente. Arranca Quiñones. El toquecito, qué bárbaro. Gol enorme. Le metió toda la tiza. La punteó bonito. Qué golazo de Quiñones, sensacional. Pero cuando viene con ella, Conte soltándose al frente. Arranca Quiñones, que ha sido el gran héroe del partido. Jugó con héroe. Ener, vamos a ver ahí, Ener, Ener, Ener. En el fondo aparece el Head Angel, Jonah. Extraordinario, señoras y señores. El Valijas dice, hasta aquí. Fírmalo, Venegas, báilalo. Y aquí, Rengibón. Y a Blas, mi querido Lalo. Y felicidades, le quiero Paco. Es que partirás a Taventarse hoy. Gracias, estamos acá para ponerle el pecho a la bala. Buen amudo. Lalo, Lalo, te tocó difícil, te tocó complicado.